que van a habilitar nuevas ciclovías, en este caso en arterias muy importantes, Córdoba, Corrientes. Esta mañana empezó la construcción, en realidad la construcción más que nada, y ya nos lo va a aclarar el secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, Juan José Méndez, tiene que ver con la delimitación, porque va a ser sobre avenidas, como vos decías, principalmente sobre Corrientes, para venir desde la zona de Chacarita hacia el centro, y Córdoba para ir desde el centro hacia Palermo y Chacarita. Y después también va a haber una extensión sobre la avenida Estado de Israel y Ángel Gallardo, que son la continuación de Córdoba. Cuando llegas a Gafcon, viste que Córdoba se bifurca, bueno, también allí va a haber una continuación. Pero para evacuar todas las dudas, estamos ya con el subsecretario de Transporte. Bueno, Méndez, esto, ¿en qué momento empieza a funcionar? Bueno, la obra empezó a ser a la noche, va a durar aproximadamente 27 días, con lo cual hacia el fin de septiembre vamos a haber completado los dos corredores, y en la medida que vamos cruzando las ciclovías transversales, vamos inaugurando los tramos. Con lo cual, acá tenemos la calle San Martín, que tiene una ciclovía. Quizás sobre el final del día de hoy, este tramo entre El Bajo y San Martín ya es puesto en funcionamiento. ¿Para qué va a pasar, por ejemplo, con la descarga de mercadería, que es muy habitual acá en el centro? Bueno, lo que hemos ido haciendo con esta ciclovía en avenidas es entender la característica de cada barrio. Acá en Microcentro, por ejemplo, hemos dispuesto espacios para camiones de caudales, para carga y descarga de los vehículos que abastecen a los comercios, y también estacionamiento de motos, entendiendo que es una zona que tiene muchos correos y deliveries relacionados con las actividades de las oficinas. ¿Y cómo ocurre, por ejemplo, en la avenida Córdoba, hay un tramo que es comercial en la avenida Ortiz, y ahí se suele estacionar por la izquierda, de hecho está habilitado? En la zona de Córdoba, a la altura de Villacrespo, también estamos haciendo una solución parecida a la que tenemos acá. Estamos incorporando espacios de carga y descarga, por sobre todo para la logística que tienen todos los outlets y los comercios que están en ese tramo de la avenida. En cada tramo de la avenida vamos entendiendo la realidad del barrio y adaptando la solución, siempre generando un carril para ciclistas, y además entendiendo, donde tiene que haber estacionamiento o carga y descarga, que eso pueda existir. La verdad es que esperamos que se sumen muchísimos ciclistas. Antes de la pandemia ya 300.000 viajes se hacían por día. Aspiramos que rápidamente tengamos 500.000 viajes de nuevos ciclistas, a raíz de esta necesidad de poder moverse y evitar las aglomeraciones, el transporte público. ¿Estas ciclovías pueden afectar las brevías del tránsito? Nosotros estamos trabajando con un diseño de manera que no. De hecho, si lo vemos acá, está muy ordenado el ascenso y descenso, la carga y descarga. Y es una zona que estamos parados, hora pico. Es cierto que estamos en pandemia y todavía no son los tránsitos normales, pero no hemos visto en ningún momento grandes acumulaciones. O sea, el tránsito fluye. ¿Y por qué fluye? Básicamente por esto, porque está muy ordenado qué es lo que pasa en cada parte de la avenida. Secretario, muchas gracias. A ustedes. Bueno, como lo dijo Carolina José Méndez, esto va a empezar a funcionar hacia fines de septiembre, pero va a ir parcialmente habilitándose. Es importante lo siguiente, a diferencia de las ciclovías que están en las calles. Van a ser de mano única. Es decir, los que circulen, los ciclistas que vengan por corrientes, tienen que ir en la misma dirección que el tránsito. Lo mismo pasa en la avenida Córdoba. No van a ser de mano y contramano como las otras ciclovías, sino que van a ser únicamente en el sentido del tránsito.